Un poquito Un poquito aire, un poquito lelola, como un canario, lelola, 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 un poquito vientos, un poquito sombras, un poquito lelola, como un canario, lelola, lelola, Un poquito juegas, un poquito amas, un poquito lelola, como un canario Un poquito machos, un poquito chicas, un poquito amas, como un canario Lelola, lelola, lelolelo, lelola